Según informan medios en Francia, Kylian Mbappé sí que tendría una decisión tomada a pesar de que el jugador sabemos que salió a hablar hace unas cuantas horas después del partido del PSG donde dijo que de momento no había tomado ninguna decisión. Hay medios en Francia que confirman todo lo contrario y que dicen que Kylian Mbappé saldrá del PSG a final de temporada. Sabemos que Kylian Mbappé en caso de salir gratis perdonaría una prima de fidelidad al PSG de 80 millones de euros por lo que ganarían tanto el jugador por una parte como el propio PSG aunque obviamente le perdería mucho dinero pero Kylian Mbappé perdonaría una parte de lo que podría costar una posible venta que no va a suceder porque en caso de que salga y de que fiche por el Real Madrid en este caso sería completamente gratis.